con una requiere dedicación esto esto es contumerioso y es delicado es un producto delicado que hay que hacerlo con mucha actividad el chile jarapeño y que más le hecha por ejemplo por diario le hecha la zanahoria sí entonces el ganador y le hecha remolacha coliflor es el otro el coliflor coliflor cebolla y los tíos y los tíos además de lo de vinagre como el chile y el vinagre chile y vinagre va todo hervido todo todo va hervido aquí no hay una cosa que no vaya hervida el agua el líquido de la de esta verdura ahí queda y se combina con chile y con vinagre pero menos el de la cebolla porque el de la cebolla se le tiene que botar el agua porque le sale una lechita y esa lechita es la que descompone el incurtido y entonces ya ya tiene varios años de estar ahí está en este puesto en la de esta me puse a aprender nadie me enseñó uno estas cosas lo aprende en la universidad de la vida la universidad la verdad mira que este es lo que yo pensé que era el más grande y la vida era pequeña y agarré el más grande por para ver si tenía más granito pero mira cómo son las cosas nunca se da de la vida todo en la vida todo esto se herve todo todo esto se herve por último porque esto se lo saco remolacha si está la remolacha porque esta es la que le da el color pero esto esto solo yo dejo el líquido y le boto la fruta porque la fruta tiende a poder ir por eso no se le dejan el incurtido menos mal lo más duro de las cebollas es para que el cliente no sienta nada en redes sociales como lo encontramos con todo mi nombre jose jose osvaldo padía puerto con los dos apellidos y los dos nombres y tiene que ser cebolla blanca al gusto al gusto pero yo prefiero la cebolla blanca porque es más blandita ah sí ahí está listo puerto o ceguera yo soy familia de todos los puertos o ceguera de los políticos del valle arriba la rebanadeta tiene que ser un tamaño o depende es el gusto como el cliente la la prefiere hay gente que se la prefiere echarla menudita y otra gente que no y después pasa a hervir todo esto después todo esto se herve esto si se iba junto hervido o no? no, la cebolla aparte la cebolla se herve por último aparte porque el líquido se bota y el líquido de esta otra de esta otra si ahí queda se le aplica el vinagre está listo lo hervo queda la agüita ahí después revuelvo la cebolla con esto y ahí el lechile vinagre de chile y después eh se le echa sal un ajo bien machijadito porque el ajo es un preservante natural el ajo preserva la cuida ya y eso eso es todo ya el sabor catracho 97 44 87 86 si esto se pita y y también se revuelve se herve junto todo junto menos la cebolla perfecto bien vamos a grabar su nombre José Osvaldo Padilla Puerto y su emprendimiento como se llama? el sabor catracho si ahora que ofrece el sabor catracho? el sabor catracho es un encurtido riquísimo que nosotros aprendimos a hacer hace muchos años eh la universidad de la vida le enseña muchas cosas a uno eh eso de de repente de no tener trabajo de querer hacer algo en la vida de de querer sobresalir con algún producto que la que a la gente le guste de que que sea algo rico eh al paladar y rico también eh al de la vista entonces eh dije yo yo tengo que aprender a hacer algo para para venderle a la población pero que que sea algo que a las comidas eh les de un sabor espectacular entonces dije yo eh aquí todo el mundo hace encurtidos pero no todo el mundo le queda bien entonces dije yo voy a hacer encurtidos le voy a a echar de todo lo que se le debe echar al encurtido eh es un encurtido con verduras sanas no con verduras que que alguna población las agarra de donde sea de de la basura las lava le quita el pedazo de de verdura y ya hacen el encurtido se los venden a pulpería y a precio de me lo llevo pero ese precio no sabe la población que está comprando algo eh insalubre entonces eh prefiero eh comprar la verdura cara vender el encurtido a un precio que la población de repente no eso está muy caro no pero la verdura está cara entonces por eso nosotros hacemos todo esto con verduras totalmente sanas de verdureras que que no tienen eh verdura y ya podrían ahora los ingredientes en el encurtido de lo que usted ofrece que lleva lleva la cebolla eh lleva la remolacha la remolacha únicamente es solo para darle el color la remolacha se le saca después porque la remolacha tiende a podrir entonces por eso no se la dejamos ahí eh también lleva zanahoria hilotillo eh el el coliflor y también para darle el sabor le echamos cominos le echamos sal le echamos un ajo por ya machacadito porque el ajo es un preservante natural si no le andamos comprando preservantes en polvo esos que venden en otro lado porque de repente esos traen químicos y nosotros tratamos de evitar los químicos porque los químicos son eh algo malo para la salud si ahora el producto que distingue eh el sabor catracho este encurtido a otro encurtido el sabor el sabor el sabor es un es un sabor riquísimo le aplicamos también el chile jalapeño el chile jalapeño y también el chile líquido porque esos dos chiles eh le dan un sabor espectacular al al chile de encurtido y cuál ha sido la afectación en el público después de tantos años estar en el mercado muy poco la población prefiere de repente comprar algo barato algo barato eh ese tamaño que yo le enseñé de donde sale la mostaza ese lo encuentran en cualquier pulpería a 50 lempiras nosotros lo vendemos a 100 lempiras porque es eh producto calidad si ahora eh usted tiene varias presentaciones o mejor la presentación dos presentaciones una presentación grande de 300 lempiras y la presentación pequeña de 100 lempiras si lo hacía en bolsitas para las pulperías pero eh no da de repente visitaba una pulpería 3, 4, 5 veces para que me comprara eh tres bolsitas de a 10 lempiras cada una entonces es más el combustible que se anda gastando el tiempo que se gasta y no se gana nada más bien se pierde si ahora como puede encontrar usted en redes sociales o un número de teléfono jose osvaldo padilla puerto en facebook si jose osvaldo padilla puerto y mi número de teléfono fíjese que mi número de teléfono siempre se me olvida eh siempre tengo que que ver la tarjetita que me da que da tigo si entonces entonces lo encontramos en facebook como y cual es el número de teléfono jose osvaldo padilla puerto el osvaldo es con W si jose osvaldo padilla puerto y el número de teléfono es 97 44 87 86 si ahora este porque usted recomendaría su producto valdo porque es un producto calidad es un producto rico el sabor eh la gente que me lo ha comprado eh ha dicho este producto nunca lo había probado yo eh sencillamente eh yo le digo a mi esposa traeme arroz frijoles y guineo si y solo le echa un poquito de ese encurtido y queda satisfecho o sea no necesita tanto tanta carne y cosas así para comer rico no para comer rico no ocupa tanto eso le da el sabor a todo a todo ese sabor es espectacular y las personas que no lo han probado eh les invito para que me llamen y para que me compren un botecito de ese encurtido y verán que van a repetir